No, me siento muy bien, me siento muy contento, he hecho una gran preparación y tranquilo, tranquilo y contento de ya estar próximo a subirme al cuadrilátero. Nos decía Oscar de Loya que te ves muy molesto, enojado, entrenando, que eso lo vas a demostrar arriba del ring. Sí, creo que siempre cualquier cosa que pasa, siempre lo tomo como una motivación, entonces eso me ha generado mucha motivación y estoy listo para subirme al cuadrilátero. Después de ese descanso que tuviste prácticamente, ¿cómo te sientes, cómo has superado el problema que pasó? Me siento muy bien, me siento muy bien, me siento tranquilo físico y mentalmente, eso es lo importante, y listo para el 15 de septiembre. Creo que soy un peleador que siempre se mantiene con la cabeza fría y el corazón caliente, entonces estamos listos para este 15 de septiembre. Tenías una pequeña molestia en la rodilla, ¿ya está superada, ya está en cuenta al 100%? Sí, no, realmente no fue mucho problema, no fue una cirugía complicada, entonces eso pude recuperarme rápido y al contrario, me siento mucho mejor, con más confianza de poder entrenar fuerte y he estado entrenando muy bien, normal. ¿Qué se puede esperar de esta segunda pelea, Ángelo? No, obviamente será una pelea mucho más dura, mucho más dura, mucho más emocionante, porque ya se generó una rivalidad natural y eso cambia, quieras que no, cambia, la hora que te calientas en la pelea cambia el ritmo de pelea, así que va a ser una gran pelea. Finalmente en una fecha especial, el 15 de septiembre, que es muy reconocida para los mexicanos, ¿no? Así es, me siento muy contento, muy orgulloso de representar a mi país en estas fechas tan importantes, así que estamos listos para hacerlo bien. Siempre le dedicas las peleas a tu hija, ahora yo creo que ya comprende más lo que es el boxeo, ¿no? Sí, así es, así es, ya tengo dos, así que ya hay que repartirles la dedicatoria, ¿no? Pero obviamente siempre lo hago por ellas, siempre cualquier cosa que hago lo hago por mis hijas. ¿El mensaje finalmente para los mexicanos que siempre te han apoyado? Así es, agradecerles todo el apoyo que siempre me han brindado y después el 15 de septiembre estén ahí como siempre porque será una gran pelea. ¿Canelo, te pone presión que Oscar reacronostique un knockout? No, no me pone presión, realmente yo me siento que puedo hacerlo, así que me estoy preparando para esto y estoy listo para hacerlo. ¿El peso cómo estás ahorita? Muy bien, muy bien, ya estamos cerca del peso, ¿no? Estamos cerca del peso, he estado entrenando muy fuerte y eso me ha generado solo un solo hacer el entrenamiento fuerte y el peso solo se va a dar. ¿Canelo, bueno, por fin se llega la pelea, dos semanitas, ¿cómo andas, cómo llegas para la pelea? No, me siento muy bien, me siento muy bien, realmente faltan tres semanas para la pelea y estoy listo. ¿Ya cerraste tu etapa de guanteo? No, 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 faltan tres semanas, eso todavía no se cierra. Oye, ¿qué veremos diferente de Canelo Álvarez en esta segunda pelea? No, pues obviamente voy a agregar muchas más cosas a la pelea, ¿no? A cualquier cosa que haga él mal, voy a aprovecharlo para golpearlo. ¿Ya vas a tirar más golpes? Porque es lo que se te critico. Eso es lo que vamos a hacer, para eso nos estamos preparando. Oye, Canelo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!